Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Deliver as the Moon Bienvenidos al capítulo 5 Teníamos que adentrarnos más en la instalación A ver qué es lo que ha pasado Instalación Tombaugh En fin, no sabemos muy bien qué ocurrió Por qué fueron todo el mundo desalojados de esta instalación Y por qué todo dejó de estar habitable Vale, parece que esto es un detectador de metales Vale, o sea, ya hemos descubierto que no podemos pasar con metal Esto supongo que pasará lo mismo, ¿verdad? Sí, efectivamente Vale, tenemos que ir por aquí, por este lateral Vale, perfecto Vale, pero vamos a hacer una cosita Vale, no me acordaba Vamos a meter a nosotros dentro Y en el momento que nosotros estemos metidos dentro Esto va a hacer que eso nos abra Por tanto, el sensor de metales o el sensor de metales ya lo habríamos pasado Vale, o eso espero ¿Dónde estoy? A ver, por aquí Nada más por aquí, ¿verdad? No ¿Ves? Si ahora mismo volviese para atrás O digamos, intentase entrar de fuera a dentro También se quitaría Vale, pues Adelante Ya estamos aquí Perfecto Hola amiguito ¿Cómo estamos? Inspeccionar Vale A ver qué pone por aquí Activación mañana Instalación Tombaugh Comprobación Minería en disfuncionamiento Helium 3 disponible Estado A ver Parte trasera Helium 3 Extraído de rocas lunares recogidas en las minas que rodean Tombaugh O Tombaugh El Helium 3 procesado es el combustible de nuestro futuro Tombaugh Construido sobre uno de los mayores depósitos de Helium 3 en la luna Es el único proveedor de Helium 3 Me dice El reactor El innovador reactor de Tombaugh convierte el Helium 3 en energía pura Su tecnología revolucionaria asegura un resultado abundante con bajo esfuerzo La energía producida se transporta a la batería de MPT Donde se almacena hasta su transmisión Antena de MPT El sistema de MPT recupera energía de la batería de MPT y la une a la antena Con una posición firme sobre la instalación Tombaugh La MPT envía energía de la luna a la tierra para satisfacer las necesidades energéticas de la humanidad Perfecto No sé si hay más por aquí ¿Qué más hay por aquí? Vale, aquí Vale, por ahí podemos entrar Vamos a investigar un poquito todo, ¿vale? Aquí estamos Vale, también podemos entrar por aquí Pero es el mismo sitio, ¿verdad? Sí, exactamente el mismo sitio Vale, lado derecho nada No podemos abrir ninguna taquilla o eso parece ¿What? Hay robots de limpieza Los robots rumba Cinco años después del apagón En 2015 Está apagadillo, ¿verdad? Sí Pero fíjate, cinco años después y hay bastantes robots Eso sí, limpiar no limpiar una mierda, la verdad Porque hay un montón de papeles en el suelo Vale, hay cositas por aquí Observemos Siete días después del apagón Un encuentro trascendental Un encuentro trascendental Ah, esta es Sara, vale Vamos a ver, Alex Opa Sara Sara Baker Sara Baker Estaba estacionada en Pearson You work here I used to Name's Isaac Isaac Mr. Johansson Where's the rest? I thought everyone had... There's no one else Why are you here? They're all gone I'm here to fix the MPT Hmm, no use They locked the mainframe, the system is inaccessible I'm a software engineer Show me, maybe I can... What's going on? The reactor Is running out of fuel But power is still building up inside With the MPT offline That power can't go anywhere Se acumula Stop Wait, you're a software engineer? Come with me Wait, hold up Vaya Vale, al parecer estos son los últimos Tanto Isaac Johansson Como Sara Baker Fueron los dos últimos en estar aquí Vale, a ver, que pone por aquí Al llegar a Tombaugh Y ver la desierta Sara descubre que el reactor Siga o está activo Pero se está quedando sin combustible Se encuentra con un desconocido sorprendente Isaac Johansson Pese a su posición clave En el Consejo Lunar No está en las arcas del exterior Al darse cuenta de que tienen el mismo objetivo Cooperan para esterilizar el reactor Antes de que destruya la instalación Grabado el 30 de septiembre de 2054 Siete días después del apagón Vale, a ver Consiguirlo consiguieron Si no, esto no estaría Así como estaba Hubiera explotado todo por los aires Eso creo que es algo lógico Que deberíamos entender, la verdad Vale, por aquí ya hemos ido Si por aquí ya hemos ido todo esto Vale, es justo por aquí atrás Cierto, es por aquí atrás Perfecto Let's go, baby Vale, es justo por aquí Aquí esto se puede abrir No Tampoco Estos son los baños Creo que venía ahí Sí, aquí también Como aseos Sí Qué chulo Aunque sean aseos Epa, ¿y esto? Está todo destrozado, tío Bueno, no, 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 no Es como sin energía, ¿verdad? Sí Aquí no se puede abrir, ¿verdad? No What the fuck No salgas nunca sin ase What the fuck Mira los cadáveres, tú Hay muchas bolsas Hay muchas lonas con cadáveres Sí Uf Por aquí nada What the fuck ¿Puedo interactuar? Ah, sí, vale Vale, ya sé Vamos a tener que tirar esto por las escuelas ¿Vale? Para que se rompa todo eso Esto así Ah, hasta luego, mijo Ah, vale Interesante Los drones Afecinos Bueno, aquí nos están marcando el camino Aunque la verdad es que ya no me acuerdo Pero bueno, sí ya Vale Centro de control Sí Bueno, es repente Bueno Están las puertas en azules Por lo que sí que se puede entrar Pero hay como Cosas detrás, ¿no? No sé Vale, nos han marcado el camino Eso está very well Perfecto, perfecto Clava de caída Vale, porque aquí hay muchos cadáveres La verdad La transmisión de energía Primera General energía de internación Vale Vale, tardo más de una década Van a ser construidos La energía viajaba rápidamente Desde la colonia lunar Hasta la Tierra Bla, bla, bla Dice Puede transmitir Suficiente energía Desde el reactor de fusión De la colonia Para abastecer aproximadamente El 20% de la población De la Tierra Vale Según el doctor Johansson O Isaac Johansson El científico jefe de la emergencia La Tierra nunca volverá A estar oscura Vaya Y la parte de atrás pone Fuimos nosotros Hicimos que funcionara A ver, vamos a ver la parte de atrás Quería verla Perdón A ver Ahí está Fuimos nosotros Hicimos Lo hicimos Hicimos que funcionara Pues vale Vamos a ir a este lugar Sito tan oscuro Y deprimente Llamado Vale No sé exactamente Cómo funciona eso Supongo que no tendrán que vernos Vale, pero ya sabemos Que tenemos que ir por aquí ¿Hasta dónde llega esto? Uf, vale Vale ¡Opale! No me viste, wey No me viste No me seguirá, ¿no? Hostia, que si me sigue Está más muerto que me tiene tú Ya ves Súper en silencio Que fail Si no me habías visto tú Tanta trama Pues luego vas a corriendo tú Me cago en 10 Centro de control Vaya Comprueba la MPJ de ese centro ¿Vale? Encuentra otra ruta Para salir de las dependencias De la depuración Vale, aquí podría Dependencia de dormitorios Generador de emergencia Vale, aquí Eh, vale Vale, esto es un ascensor De emergencia ¿Y si lo cambio? Vale, perfecto Y se lo pongo aquí Vale ¡Opale! Claro, ahora no puedo salir por aquí Vale, pues Que interesante ¿Se cierra? Sí, se cierra Tenemos que ponerla exactamente En el mismo sitio Sí Vale, pues tenemos que ir primero Por este lado Por el lado de mantenimiento La sala del elevador Vale, pues ¿Vale? ¿Diparos? No sé, es alguna explosión, pero me parece un disparo. ¿Diparos? 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 ¿No puedo saltar por aquí? ¿Cómo que no? ¿Qué falso? ¿En serio? Venga, por lógica... Por lógica sí que se puede. A mí no me hagan la piruleta porque no es así. Vale, tenemos que traer algo. Ahora bien, ¿el qué? Tenemos que traer algo para luego tirarlo desde aquí porque este ascensor es el que... Vamos, que tenemos que ir por aquí sí o sí. Lo que primero, seguramente, lo que vamos a tener que hacer será ir hacia el otro sitio. Vale, vamos a ver. Tenemos que ir hacia allí, creo que era. Tenemos uno pegado a la izquierda. ¡Corre, bro! Vale, perfecto. Ya está, ahora ya salimos por la derecha, perfecto. A ver qué dice por aquí. ¡¿Nosotros lo que tenemos aquí?! Nosotros los vamos a ir al capacidad de la escenote. Sabe, mi hermano nunca le gustó a Mood Man. ¡Ahora! ¡¿He realmente a los tipos de este historia?! ¡Hel eh, ah! ¡Ey que élo, em... ¡Ey se gắng corto! ¡Cronificamente! Cuando me hezado el WSA, pensaba que yo estaba mejorando, pero sin el energía de la imputación, no hay manera que la clínica pueda llevar a su tratamiento. Es el única manera que podía ayudarte con ellos. Es el único tipo que pudiera ayudarte a él, Joder, que fuerte Para menos sigue vivas Hostia, tiene dos Que fuerte Que fuerte, en verdad que Bueno, pues ya, si No hay más que comentar, la verdad Vale, estamos ya Estos son los baños, tío, que modernos, ¿no? Una pizarra en el baño, que cojones, tío Una pizarra en el baño, pero que ¿Qué demonios es esto? Oculta de forma sospechosa en el baño de hombres Hay una pizarra blanca repleta de cálculos inquietantes Los hallazgos de Isaac Johansson revelan Una conclusión preocupante Dada la capacidad de producción del reactor Y la cantidad limitada de la luna La MPT no puede cubrir la demanda energética actual De la humanidad La humanidad tendrá que cambiar, o sea que What? Vamos, que en resumidas Que por mucho que hicieron aquí, no iban a poder Salvar a la tierra porque no había tanto Tanto helium para salvar a la tierra Digamos para dar energía a toda la tierra ¿Qué pasa? Que entonces tendría que cambiar la humanidad Tendría que usar otro comportamiento, vaya Esto no puede mover nada, ¿verdad? Mira aquí todas las cositas, tú Que no entiendes una caca Por aquí no hay nada Pues por aquí ya no podemos entrar Y me parece raro Me parece raro Aquí ponía el código 8662 Era aquí, perdón Almacén, ¿dónde está el almacén, tío? A ver, aquí vale Ah, pues no What? Que extraño Esto ya no empieza a gustar ¿Ve? Eso que me pongan un sitio justo al El código es Comprueba El código es 8662 Ya, pero el código de qué Vale, los dos son baños, ¿verdad? Sí ¿Estarán en el otro lado entonces? Es aquí Ah, es aquí Sí Pero, ¿cómo entro yo aquí ahora? A ver Vale, ahí está eso Pero con este drone A ver dónde podemos llegar Gracias No sé si es por aquí Acabo de encontrar esto Iba a tener toda la pinta de que es aquí Me cago en la madre que me parió O sea, literalmente Llevo unos 7 minutos buscando 7 minutacos Ay, la madre que me parió Ay, perdón Que me cago Voy para allá Aquí es, ¿no? Sí La madre que me parió Madre mía O sea, he dado Mil vueltas por aquí Me han pegado por dos lados Me han pegado desde el calambrazo Mira, el calambrazo pensaba que moría ya, ¿eh? Madre mía Y era eso Eso y arriba, tío Madre mía Vale, pues venga Entremos aquí Es 8662, creo Perfecto Ahora aquí sí que vamos a encontrar Esto Reactor capacity At 3% We're running out of time There has to be something we've overlooked We've checked the entire system If we don't find a way in soon Earth's lost Sarah It's It's a wasteland already Look, I know We messed up For centuries But the MPT can buy us the time we need to make it right again I'd like to believe that We all believe it, Isaac That's why the WSA exists Or whatever's left of it now What do we tell the people back on Earth? It wasn't supposed to be like this McArthur Ordered everybody To load the helium In monorails And evacuated I said the reactor Was dangerous En fin Ya he visto la que tengo que liar Pero por fin ya tenemos Esto que necesitamos Esto para hacer aquí el ariete Así que venga Nos llevamos Y let's go chavales Por fin vamos a resolver un poco más de todo esto Aquí lo tenemos Aquí tenemos el ascensor Pero tenemos que llamarlo Obviamente Si no, no va a venir Lo Cogemos Simplemente me ha dado por volver sobre mi espacio Y he dicho Vale ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dicho Me cago en la hostia Digo No creo que sea esto Digo Si es esto Digo Si que es esto Si Vale Ahora si que si Ahora En serio Digo que había cosas que no me cuadraban La verdad Vale Ah Por aquí Venga Pues por aquí Vámonos compañero Ahora si que si Vale Esto va a ser tal cual O sea Subirlo Según lo suba Vamos a apagar la La linterna Venga compañero Buen viaje Perfecto Madre mía tú Voy a los lagazos Pero eso es el juego Porque a nivel lo veis Y va perfecto Centro de control Un retraso en el monarail Podría costar vidas Pues si Voy despacito Sin correr A ver que es lo que ocurre Por aquí Por aquí nada Y otro Si no calla Y tú Hostias Pero literal Cuanto si no Centro de control Hay un pedazo de agujero En el medio Que no vea Vale Pues estamos ya aquí Casi Estamos ya muy cerca Del final yo creo 12 días 12 horas Y 6 minutos Después se la apagó I've tried I've tried Everything I know Think It's about to Overload Wait Didn't you say McArthur overloaded Safety limiters Why are you talking About Alex Isolate encryption Sequence 17b On the grid Reactor capacity And 0.5 Got it We're in Now what There's an emergency Shutdown Reactor deactivated It worked The reactor stabilizing We're not done yet The reactor hasn't been able To send the energy anywhere So Well Wow But Explotar no esplotado Supongo que sería ¿Ves? Vaya Es que veis Lo que os digo Explotar no esplotado Porque si no se vería Aquí todo super mal ¿Vale? Si que siento que Hay un juego Pero no hay nada Extraño ¿Sabes? ¿Listo? Vale Tienen que ir a ver Si hay helium Pero no creo Porque se llevaron Todo el helium Ese Me he venido por aquí atrás A ver Ah Igual tengo que hacer algo aquí Si Vale Diagnosticar Diagnóstico Reservas de MPT A punto de sobrecargarse ¿Vale? Objetivo MPT En un contrato Ajuste El alineamiento En el comando De MPT Reactor inactivo Se requiere helium Saque helium 3 adicional Del almacén A ver El almacén Vale Perfecto Ahora si Ya hice yo A mi Hay cosilla Oye Vale Y este cuerpo aquí A ver La zona de almacenamiento Del helium Vale En principio es este Pero hay un cadáver Solamente uno Ah Es una mujer Creo Si Macho Vale Hay un monorail Vale Para eso hay Agujero ese Que hay Vale Vamos a ver El almacén Del helium 3 Aquí en tombow Es que es largo No Vale Aquí hay Piso mojado Tener cuidado Todos Perfecto Más piso mojado Ahí va Tanto agua Aquí Por qué Outward Leer Las unidades Este y oeste Cubren los lados Este y oeste De las instalaciones Tombow Respectivamente La fase 1 Se divide en 6 pasos 1 Ha ocurrido un fallo En el reactor Reúna a los empleados De tombow En su zona Utilice la fuerza En caso de resistencia Solo si es Absolutamente necesario 2 La unidad Oeste Junta a todos Los empleados En el almacén Del helium 3 Para cargar todos Los contenedores En el monorail Designado Cuando estén listos Esperen a la unidad Este 3 La unidad Este lleva A los empleados A la dependencia De la tripulación Para que las vacíen Hay que limitar Al mínimo Los objetos personales Solo se permiten Suministros esenciales En las arcas Cuando estén listos Van hacia la unidad Oeste 4 Los empleados Montan en los monorailes La unidad Este los escolta A la base lunar Copérnicus 5 La unidad oeste Se divide en las tripulaciones De evacuación 1 y 2 Las repulaciones 1 y 2 Escoltan en el 3 Hasta la base lunar Copérnicus Y extraen al personal De puesto Remoto Copérnicus Supongo De la estación Reynol Vale La fase 2 Comienza unas 3 horas Después de que los empleados De Tombaugh Lleguen a la base lunar Blablabla Cuando más Harthur De la orden Parte trasera Otwark O sea Otwark Perdón Si es todo esto Pero esto es demasiado No sé No o sea What the fuck Vale pero aquí no puedo hacer nada Porque no podemos pasar Me refiero es demasiado Elaborado todo Para que todo esto Hubiera sido un Un fallo Esto no sé si es un fallo Esto tiene que ser todo provocado O sea Vale Dosier de columna lunar Sara Baker Es experiencia profesional Ingeniería de software Vale Gran sentido del deber Inteligencia Ingeniosa Decidida Tendencias Altruistas Si que hacen las cosas Porque le apetece Vale por ayudar No por recibir algo Cambio Parte trasera Insubordinada Es decir que no acata órdenes Es un peligro potencial Para Outward Vaya 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 Habiendo asegurado Una puerta trasera En las unidades Vigiló a los colonos De WSA Desde sus centros De observación Cuando comenzaron Los disturbios En Tombow MacArthur Utilizó esa misma puerta Trasera Para sobrecargar Los limitadores De seguridad Y poner a las unidades Ase En contra de sus dueños Claro que no tan O sea Fue por estos O sea Él controlaba los ases Vale ¿Veis? Porque lo que vemos Es a través de él Bueno Eso no quieren hacer entender ¿No? Pero bueno Que fuerte Comprueba la zona de almacenamiento Vale ¿Dónde está la zona de almacenamiento? A ver Está aquí atrás Almacenamiento del helio Del helio ¿Qué es la zona de almacenamiento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es caliente La agua usada Para calcular el reacción Algunos de las pibes Deberían haber salido ¿Verdad que MacArthur Debería en el helio? No, no sería tan preocupado Pero debemos ver Solo para asegurarnos Deberíamos Deberíamos Te acompañar En un momento Espera ¿Dónde vas? Voy a ver Acercer la damage Acercer Acercer Si la calificación Acercer 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 Vale Pues sí Aunque en este caso Este agua se utiliza Para refrigerar Como has dicho Para enfriar el motor ¿Vale? O los reactores Mejor dicho ¿Por qué hemos entrado? Sí A ver Que hemos entrado ¿Seguro? Sí Vale Pues Inspeccionar A ver La capacidad Estiríamos bien Tío What the fuck Vale Es por aquí Parece que es exactamente igual Vale A la derecha está cortado Izquierda ¿Verdad? Sí Se pone un poco Tenebroso Almacenamiento de helio ¿Qué? Inspeccionar Almacén cerrado Abrir puertas Abriendo puertas 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 abiertas Todos los contenedores de alien 3 Comprobados para el transporte Contenedor C5 Marcado para reparación O sea Este de aquí Supongo Busque alien 3 En la plataforma del monorail Vale Como veis Está todo absolutamente vacío Menos este Que este está Para reparar Se supone Por eso este no pudieron llevárselo Contenedor vacío Ah Infantación Está todo en pequeñas Antes de alien De la instalación Toma Baja la comunicación Bla 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 Vale Nada Esto ya es lo que sabemos Perfecto Pues nada Eso no es Lo que yo Esperaba Tenemos que encontrar La estación del monorail A ver si hay algo aquí Uy Que poco sonido ahora Esto me parece Bastante raro O sea Aquí supongo Que nos caeríamos O algo Porque eso Sí Ah bueno Tenemos que ir nosotros Supongo que es En este lateral ¿Verdad? Sí Es justo aquí De aquí arriba ¿No? Sí Vale Este me huele A mí un poco raro La verdad Hacerme engañar Os voy a mantener Un poco la vista En allí No absolutamente nada Y por allí Una padrilla Si que hay algo A ver Me lo imaginaba Sí Me lo imaginaba Vale Pues como esto Ya me lo imaginaba Voy a colocar Esta plataforma Por la que he subido En el medio ¿Vale? Espero que esto no me electrifique Justo en el medio Aquí Tanto para poder saltar A un lado Como para poder saltar A otro De aquí puedo saltar Para allá Y supongo que de ahí Para allá A otro Venga amigo Cógelo No hay tiempo Tengo que perder Me lo imaginaba O sea No sé por qué Pero me imaginaba Que esto era Algo más Rarito Ahora el caso Es no morir Para ver si está Tomás No La lié Sí Pensé que iba a saltar Más el personaje Tío Vaya castaña ¿Dónde aparecemos ahora? Espero que no es muy lejos Vale no Está perfecto Pero bueno La idea estaba clara Lo que nos ha pasado Es que la hemos liado He saltado antes de tiempo Y punto Vale Está mucho más cerca Ahora el live Quiero que el lado derecho Comprobaremos desde aquí Si se puede Se puede perfectamente Perfecto Esto lo cogemos Let's go Venga amigo Quita de aquí Federico Vale vamos un pelín para atrás No hay prisas Perfecto Y ya está ¿Ves que fácil? Ya está solucionado Hombre Desde que apagamos El reactor este ¿Verdad? Sistemas bloqueados Reinicie Reiniciar todos los sistemas Reiniciando Reinicio satisfactorio Sistemas defectuosos Vale Izquierda nada Volvemos por el mismo sitio Por el que hemos venido Ah vale Vamos a tener que temearlo Vale Vamos a ver cuando tarda Más o menos Vale Lo escuchamos por el sonido Vale Venga Dale vida Corre compañero Corre Vale Se pone curiosote Si no estaba ya De por si curiosa La cosa Venga hostia Dale Vale Vale Todo listo compañero Let's go Vale Aquí vemos El monorrael Que está todo ahí Está todo trozado Tío Por aquí no es ¿No? Hay muchas cosas Por aquí No creo que sea Si acaso esto Para leer Sí Hola John Gracias por la No sé qué pintura A ver Por la pintura personalizada De mi traje Me encanta Disfruta de mi parte del dato No fue fácil de encontrar Sarah Baker Ingeniera jefe De la estación Pearson Vale ¿Hay algo detrás? No Vale pues nada Le pinto ahí el trajecito En planto guapo Con llamas Y no No sé cómo lo pinto realmente Vale 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 a ver qué A ver qué pasó aquí 12, 10 y 13 horas Después se lo apagó Vale por dos arcas, así que MacArthur movió los pacientes, los pacientes, los pacientes a la última, y Kathy, ella todavía está en el camino. Estaba en el camino. Espera. Pero con esto, puedo, puedo... Isaac, me lo siento, pero la tierra es nuestra primera prioridad. La tierra es más allá de la salvación, Sara. Nosotros sin el MPT, nuestra única esperanza es Kathy, nuestra única esperanza es hacia adelante. Oye, escucha. No podemos meter en la tierra. Es nuestra casa. Kathy es la casa. Y piensa en la Clare. Ella ha hecho su decisión y no puedo volver a la tierra. Pero con Kathy y Outward, hay una oportunidad de empezar a volver a la nueva. Nosotros hacemos lo que tenemos para mantenerlos seguros, incluso si no entienden. Pero podemos ser malos, Isaac. Tú dijiste lo mismo. MacArthur es malos. Sara. Outward es malos. Sara!? Todo con esto es.... What the fuck? I... Eh... 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 Oh... Eh... 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 Exье... Eh... 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 Ale... Eh... 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 ¡Send it off! ¡Isaac! No, 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 no! ¡Zara! ¡Zara, no te doy esto! ¡No! ¡No! ¡Shhh! ¡Oh, Sara! ¡Oh, ¿qué he hecho? ¡Pierre, se ve la sangre de la piel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós, Isaac! ¡Ok, ok, ok! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No te preocupes! ¡Adiós! ¡Ese es el único plan que pudiera ayudar! ¡Cual que si te asesia por eso! ¡Shh, shh, shh, shh! ¡Ok, escución! ¡Sara! ¡Suscríbete a mi voz! No cerré tus ojos. ¡Hey, padre! ¡Sara! ¡Hey, hey! ¡Sara! ¡No! ¡Almost死 en ca! ¡No, no, 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 no! ¡Sara! ¿Sara? Está bien. Está bien. Qué fuerte, tío. Estoy muy, 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 muy. Alex. No hay nadie que ver esto. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Qué fuerte. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Vale, fue para aquí. ¿Dónde está la pared donde... La apuñaló, tío. O sea, fue una puerta que cerró. What the fuck, tío. Fue allí, allí creo que fue esto. Sí, es este. Sí, este es el Helium. Sí, míralo. Es ese. Es aquí, tío. Qué fuerte. Mira, ahí se ve el guante de ellas lleno de sangre, tío. Qué fuerte. Vamos a ir dejando para aquí este capítulo. La verdad es que, joder, se pone muy, muy interesante de todo lo que pasó. Y fíjate, yo esperaba encontrarme a Sara Baker aquí viva, sinceramente. Pero no, parece ser que no, que Sara Baker... No sabemos realmente si murió. Vale, tiene toda la pinta, pero teniendo en cuenta todo lo que ha pasado y tal, igual el otro la salvó. A saber, ¿sabes? La comunicación se acabó ahí. Pero bueno, lo dejaremos para el siguiente capítulo. Igual es el final, no lo sé. Realmente no sé cuánto dura el juego. Pero bueno, un placer, un buen SDC. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.